hola y bienvenidos a una nueva entrada y vamos a probar en esta ocasión vamos a probar flat heroes que ha sido una recomendación por parte de un colega como veo que hay una demo no me he gastado la pasta vamos a probar con mando evidentemente a ver de qué va esto ready 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 abre afortunadamente pilla los mandos de xbox a ver pues no sé vale con la o saltamos uy vale vale ok vale o sea que hay que sale vale ok no tengo ni idea de lo que estoy haciendo pero vale vale deduzco que hay que sobrevivir aquí lo veo difícil vale pero ahora me parece bastante evidente vale esto tiene pinta de más complicado creo que vamos a tener que trebar no no como puedo saltar tan alto esto no tiene ninguna interfaz de vale si mantengo vale perfecto si mantengo el botón falta más perfecto vale vale no sé si bien esto es como super mid boy te pegas a las paredes te pegas a las paredes con un poquito de esfuerzo esto creo que voy a destrozarlo el dedo porque soy de los de que de apretar fuerte vale ah no ay tampoco te puedo despegar contra las paredes uuuh vale fantástico no tengo muy claro oh 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 vale por ahora ostras esto que es uy me están buscando que mal rollo que mal rollo da esto uuuh 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 veo que no ha sido muy inteligente esto pero vale uuuh 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 uuh uuuh uuh 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 uuuh En este caso, vale, a correr, bajar, 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 bueno bajar y empezar a subir, hola Uff, de milagro Uy, esto lo veo chungo, hay que refugiarse Uff, vale, esto lo dejaremos por el último, ahora estamos en el 11 ya, vale Oh, oh, vaya Uff, oh, no, 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 vale, ahora Y... vale, hay que volver, primero Uff, vaya Pero no hacer nada Ahora hay que ponerse abajo Uff Vale Oh Milagro Y lo dejamos por ahora, esto está... la verdad es que como... Hemos estado bastante bien, aunque creo que solamente llega hasta el nivel 13, pero... Bueno, creo que lo podríamos hacer toda la... lo podríamos hacer todo 11, vale Ah, bueno, lo volvemos a repetir Yuhu ¡Yuhu! ¡Uff! Hay que matar el tiempo Ah, vale Pues... vale 12 A ver Tiene pinta de complicado Yuhu Vale Vale, primero por un lado Vale Oh Y... Y... Vale Vale Si no, nos vamos a colgar por aquí Uff 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 Y este es el último, creo Oh, oh Oh Uy, tengo a contar Dios Que es esta liada Yuhu Casi Yupi Y nos vamos a pasar la demo, creo No En 14 Vale Ah No No Vaya Está complicado Bueno Pensaba que solo había 13 niveles Pero no Creo que ya lo podemos dejar Uff Pues... Está bien Sobre todo si quieres acción frenética Yo no soy de esos Pero bueno Flash Heroes Mola Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima